... Mira, puedo venir... ...y contactar la piedra... ...elongamos la pierna... ...no estoy elongando, realmente quiero mantenerle la estructura de las articulaciones... ...toda esta alineación... ...y voy a empezar a hacer los movimientos de hamacados de vuelta en las piernas... ...estoy levantando, manteniendo esta parte de la pierna elongada... ...realmente lo que quiero es que ella sienta como el peso de su pierna... ...está cayendo, está colgando desde la punta del dedo... ...un paso hacia atrás... ...del hongo... ...y vamos a explorar un poco el tobillo... ...y cualquier patrón que imposibilite el movimiento del tobillo... ...es lo que va a notarse en este momento... ...estamos invitando a ese tobillo a sentirse totalmente suelto... ...un montón de tensiones que van a acumularse en esta zona... ...todillo, pie... ...esto es como tocar un instrumento musical... ...requiere ese tipo de sensibilidad... ...saltamos las piernas... ...bajamos con todas las rotaciones que acá hay en la rodilla... ...y ahora... ...voy a amacar un poquitito... ...levantando el muslo... ...sualmente... ...puedo amacar el muslo... ...lo estoy viendo... ...como está la tensión en esta zona... ...y ahora vamos a amacar todas las glúteos... ...y aductores... ...yo estoy haciendo un esfuerzo mínimo... ...realmente... ...apenas las estoy tocando... ...pero hay ritmo... ...en el contacto... ...esa es la clave... ...me vuelvo acá... ...ahí... ...como lo cubrimos... ...todo de un lado... ...y ahí... ...todo de un lado... ...ahí... ...mujer... ...t것도... ...ahí... ...neullos... ...eentros... ...ahí... ...ene... Gracias por ver el video.